hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo un vídeo de cómo podemos configurar los puertos del minero helium lo vamos a hacer en el router que suele usar vodafone y el modelo es un router ser con h 300 vale bueno vodafone lo usa pero también lo pueden usar otros operadores como ya esté el vale a lo mejor no específicamente pero bueno usan los los routers ser con vale entonces bueno una vez que estamos ya en la pantalla principal en la pantalla del login del router en cuestión nos lo digamos dentro de él y bueno esto es un emulador no sé si lo comenté antes vale es un emulador el cual no me va a dejar hacer muchas cosas pero bueno les voy a explicar cómo podemos abrir el puerto 44 158 vale para que el minero el minero de helium pueda funcionar correctamente entonces bueno tenemos aquí la pantalla principal de este router y nosotros nos vamos a ir a internet una vez que estamos dentro de internet nos aparece este apartado en el cual tenemos aquí un menú en la izquierda y nosotros nos vamos a ir a por mapping cuando estamos aquí en por mapping vamos a dirigirnos aquí a por mapping y vamos a hacer un clic sobre más para agregar el puerto 44 158 de del minero solamente tenemos que seleccionar el protocolo o el servicio tcp vale a mí no me deja bueno seleccionar nada ni escribir nada porque bueno esto es un emulador y no está funcionando muy bien del todo vale pero bueno nosotros el yun nos indica que el puerto que tenemos que tener abierto es el tcp el tcp hay algunos que tienen abiertos ambos que es el tcp y el utp pero bueno con tenerlo en tcp es solamente es suficiente vale entonces también debemos saber la ip que le está asignando a router a este minero y la vamos a escribir aquí la ip del rango de router pues puede ser la 192.168.1 punto algo o bueno en el rango que esté la red local de tu router vale entonces aquí en el tipo vamos a poner solo un puerto vale no vamos a utilizar un rango de puerto vamos a poner el puerto 44 158 tanto en public como en la importe para el 44 158 aquí arriba vamos a hacerlo así 44 158 vale y vamos a ponerlo aquí también vale 44 158 esto bueno aquí arriba va a ir directamente la ip de del minero vale y una vez que tengamos esto ya puesto tal cual lo que vamos a hacer es darle en botón 6 vale entonces con esto ya tendríamos abierto los puertos para que el minero no nos aparezca en el aire creo que es lo que ponía vale pero también no se recomiendan desde la web de elium que tengamos abierto el puesto 443 y el otro puesto si no recuerdo mal era el 22 y el 443 para bueno futuras actualizaciones esto tampoco está además de tenerlos abierto pues si hay actualizaciones en la red de elium puedan tener sus equipos completamente actualizados pues nada este era el vídeo que les quería traer para hoy espero que aclare algunas dudas con este tipo de router y bueno si tienen alguna otra pregunta dejarlas en los comentarios y bueno intentaré responderle en la mayor brevedad posible hasta luego